Y yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién por ti